Seguramente has escuchado o leído sobre la importancia de aprender de afectividad y sexualidad en el desarrollo de las personas, pero ¿sabemos cómo podría impactar realmente a niños, niñas y jóvenes? Hoy es un buen momento para educar sobre afectividad y sexualidad. Ingresa a educacionsexual.mineduc.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.